¿Qué tal a todos? Bienvenidos, esto es Habitoys y un nuevo video de Obriendo Figuras y como pueden ver la figura que tenemos para hoy es este Sandman, este hombre de arena de la línea Marvel Legends series de la marca Hasbro de la colección de Spiderman, esta retro que es tan hermosa y que tiene este cartoncito por detrás que es una cosa increíble. Pero antes de comenzar vamos a decir gracias a todos ustedes por estar ahí, por el aguante, por el apoyo, aquellos que son nuevos los invito a que se suscriban, le den like a los videos así me ayudan a seguir trayendo figuras y además así participan de sorteos internacionales. Dicho esto, vamos ahora sí con el video. Les decía, esta colección es sumamente hermosa, las figuras aparte de que están muy buenas, vienen con este cartoncito y este empaque tipo retro, que está increíble. Primero el Spiderman de acá arriba, con esas letras de Spiderman, el dibujo del Sandman de los cómics, que está increíble. En la parte de atrás lo mismo, como si fuera un pequeño dibujito de cómo intercambiar partes. Lo que es la presentación es sencillamente magnífica. Aparte se puede ver que trae bastantes accesorios. En realidad no es que sean bastantes, es una cabeza intercambiable, que no es poca cosa. Es mucho dos manos con efectos de arena, más estos dos que se le agregan a los pedazos de mano. Está muy bien y aparte lo que es la figura se la ve muy, pero muy, pero muy buena. Vamos a sacarlo del empaque y vemos qué tal está. Incluso sacándolo del empaque vemos que queda así, sin la figura. Y así todo queda hermoso. Es súper lindo con toda la ciudad ahí, que supuestamente es de noche y está todo iluminado. La verdad que es muy, muy lindo. También nos viene con su manualcito de instrucciones o de legales, lo que sea, de Hasbro. Y ahora sí tenemos a el blister que le vamos a dar luz. Ah, está. La verdad que está muy bien. Vamos viendo lo que son los accesorios. Este puño. Está muy bien. Esto es articulado. No, esto no se mueve. Es fijo. Está bien. Le han dado bien la forma con el esculpido. La pintura creo que está, esto se tiene que suponer que es arena y está bien logrado. Mirá, acá tenemos incluso el dibujito. Lo que es, por lo menos los colores, está bien hecho y bien representado. Está bueno. Nos va a venir después con esta otra. Bueno, este está difícil. Ahí está. Este otro, que ya tiene los picos y todo esto, pero ya tiene la forma de puño con los deditos ahí marcados y esculpidos. Está bien. Lo mismo que esto no tiene bisagra. Es fijo. O sea, solamente va a girar. Y lo mismo. Buen trabajo de esculpido y de pintura. Y después nos viene esto con dos, este, ¿cómo decirle a esto? Extensores. Son dos partes que van, digamos, enganchadas de esta manera para que no sea solamente la mano. Y está, está bueno. No me acuerdo ahora si uno es específicamente para, va con, puede ir con cualquiera. O va a uno enganchado a uno específico. Eso no lo sé. Digamos que va en el antebrazo. Está bueno, está copado. Ese lo hacen puesto. Después, miren ustedes lo que es esta cabeza intercambiable. La pusieron sin expresión. Yo no sé si no tendrían que haber hecho al revés esta enojada y la otra seria, quizá. Como que le falta expresión a esta cara. Pero, de todas maneras, está bien. Buen laburo de esculpido de rostro. El efecto queda muy lindo acá con toda la arena. Los ojitos, el cabello. Está bueno, la verdad que es muy buen accesorio. Y después tenemos la figura en sí. Ahí está. Muy buena, muy buena esta figura. Está genial. A esta sí le han puesto una expresión. Así de enojo, apretando los dientes, mostrando los dientes. Seño fruncido. Muy bueno. El color clásico para su camiseta o remera a mangas largas, como le quieran decir. Rallada. Los pantalones. Es un molde bastante clásico. Pero por eso deja de ser excelente molde. Está muy bien. Los zapatitos. Con los cordones ahí esculpidos. Estos moldes son, la verdad, que muy detallados. Y el resultado final, que es esta figura, está terrible. Muy, pero muy, pero muy buena. Vamos a ver lo que son las medidas y las articulaciones. Empezando por esta figura, por las medidas de esta figura, son 17 centímetros de altura. Esta figura es un Marvel Legend tirando altito. O sea, hay algunos de 16. Bueno, se me desarma todo el... Ya vamos a poner uno nuevo. Van a quedar locos. Hay algunos de 16 y medio. Este sería más bien alto. Vean que prácticamente tiene la misma altura de... Se me cortó el video. Esta queda perfecta, ¿ven? Esta es mi crítica siempre. Justo me acordé ahora, por eso no tenía nada que ver. Pero bueno, lo digo. Acá Mattel es lo que no me gustó. Se puede hacer si uno quiere así. Te queda el brazo perfectamente extendido. En línea, digamos, haciendo una línea. En las muñecas tienen articulación. Giro. Y una bisagra que permite inclinar hacia adentro y hacia afuera. Hacia arriba y hacia abajo. Esto es según como lo pongas. De paso, vemos que bien esculpida y detallada que está esa manito. Y me faltó decir que tiene giro de 360 grados. No tiene mariposa, ni tampoco ningún corte acá que permita llevar el hombro hacia atrás y hacia adelante. En el abdomen tiene una bisagra. Esta le va a permitir inclinarse hacia adelante y hacia atrás. Bastante decente el movimiento. Normal, diríamos. Y tiene una unión simple en la cadera que le permite girar. Y ya está. Eso sería todo. Para las piernas tiene buena apertura hacia los lados. Hacia adelante. Hacia atrás. Los muslos los rota. Articulación doble en las rodillas con muy buen rango de movimiento. Y los piecitos tienen inclinación hacia abajo. Acá choca contra la botamanga del pantalón. Entonces tiene ese límite. Y hacia adelante le va a pasar lo mismo. De todas formas está bien el rango. Y tiene inclinación hacia adentro y hacia afuera. Y un orificio para una base. Está súper bien. Habrá quienes que lo saquen para posarlo. La figura lo amerita. Está muy bien y es súper posable. Habrá otros que lo dejen en el blister. Porque se ve impresionante en el sublister. Y habrá otros que se compren las dos. Una para posar. Y otra para exhibir en el blister. La verdad que de cualquiera de las formas la figura está tremenda. Es bastante sencilla. Bastante básica. Pero está espectacular. Así que nada chicos. Espero que les haya gustado. Que les haya servido. No se olviden de darle like. De suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau.